amigos y clientes cómo están buenas tardes acá desde la nave quería mostrar esto para no dejarlo pasar porque es una pieza de colección que muchos aunque no les guste se puede reconocer de que es algo difícil acá el pibe lo saluda tiene de fondo una una pantalla blanca pero precisamente no lo es en la tapa de un disquito nada más ni nada menos que un limitado de esta famosa banda para el espacio a mostrar el disco lo raro y además el estado que tiene lo colocamos en el paño desde el pibe a ver error y no 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 excelente disco muy raro de conseguir lo damos vuelta está nuevito cuesta y tiene otro temazo de la película, fíjense que es un promo, ahí está, es un promo y lo escuchamos. No, no es Rocky, es Pink Floyd. No, 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 no. Y bueno amigos y clientes, ustedes saben que en la tiendita pasan cosas. Y también hay que reconocer que estos discos se consiguen una vez cada tanto y a veces una sola vez. Pero lo importante es que la tiendita consigue cosas raras. Así que, Ciudadela, arremangate para conseguir este tipo de cosas, porque con Don Under comes un mes nomás. Pero de esto tenés que conseguir bastantes, para que te dure la heladera, aunque sea un estante, viste, que lo podés llegar ahí. Mirá, este está todo manchadito. Así va que te va a quedar la piel de estar ahí con esos perucas. Bueno, un abrazo para todos, amigos y clientes. Aguante la tiendita. Hasta tiene muñeco propio. Y quien les habla, el muñeco más grande. Chau, chau. Chau.